En algún momento tengo algo por comentarte para que me digas si es cierto o no. En algún momento yo hice un video de Víctor González, un chiste por ahí, y él respondió. Y me acuerdo que curiosamente a los días a la semana sale un capítulo de Infieles. Como que terminaba el capítulo y decías, ah, no manches, y les tengo que decir de algo, de un youtuber que le fue infiel a su esposa y tiene una hija. Y yo fue así como, a ver, no mames, o sea, ¿están diciendo eso por mí o qué? Y yo le mandé mensaje a César, le dije, oye, César, estuvo bueno el chiste que pusieron de eso, esa situación, y también César me mandó mensaje de, oye, no nos tires y tal, y ya sabes. Y me quedé con esa duda, él me dice, no, 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 yo creo que los escritores se fuman algo. No, amigo, no, disculpa si te llegaste a sentir ofendido por algo, pero no, seguramente cuando yo tiraba cosas así era porque andaba yo emputada con alguien y dice, no, pero no, tú y yo jamás, nos hemos tenido nada.